Hola, buenas, ¿qué tal? Pues mira, aquí estoy recogiendo el salón, que vaya a este lado y cuando me he levantado me he puesto como una moto, vamos. Uy, cago yo, me ha entrado más grande porque he visto el salón todo desordenado, el sofá, la funda, los cojines, un montón de cosas encima de la mesa, el cristal de la mesa llena de huellas de las manos, en fin. Uy, qué nerviosa, no sabía ni por dónde empieza. Vamos, de hecho, lo primero que hice cuando me levanté es recoger el salón y desayuné ni nada, pero madre mía, es que no sabía, es que yo miraba el salón y digo, ¿por dónde empiezo? No, no sabía. Y nada, pues lo primero que me lié fue con la mesa, le eché vinagre de limpieza porque se me ha acabado el amoníaco con agua, no tengo que volver a reponer y digo, ya, pues cojo el vinagre de limpieza que también es muy bueno para los cristales. Bueno, recogí la cosa de la mesa, limpié la mesa y ahora pues me lio con el sofá, poní la funda bien, los cojines y demás. Le paso la mopa, que se me ha acabado el recambio de la mopa, entonces lo que he hecho es que he cogido una galleta y se la ha puesto. Y ya está. Limpio el polvo del mueble y ya por último la fregona. Que yo para pasarle la fregona, al pasarle la fregona yo se la paso dos veces, una primera vez para limpiar bien y una segunda vez para secar un poco el agua, ¿no? De la primera pasada. Y nada. Y ya pues me lié en la cocina, preparé el almuerzo, que hoy he preparado lentejas. Que por cierto, estaban de ricas, riquísimas. Yo no le he hecho chorizo porque mi marido está con el estómago, como ya sabéis, no es una cosa nueva. Y claro, le sienta mal. Total, así que son una lenteja a mi forma light. Solamente lleva verduras, pimiento, tomate, patata, zanahoria, ajo, en fin, laurel. Bueno, pues nada, aquí os dejo, ¿vale? Hasta después que os enseñe la lenteja. Venga, un besito. Venga, un besito. Venga, un besito. Venga, un besito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es a lo que estoy acostumbrado desde chica. Nosotros, las personas, estamos así. A lo que estamos acostumbrados. Bueno, esto por aquí. Y ahora le voy a echar agua. Agua del grifo. Esa agua es súper buena. Aquí la podemos beber, menos mal. Porque hay un otro sitio que no se puede beber el agua del grifo. Y esto es un rollo pa' tú. Es un rollo pa' la piel, pa' el agua, pa' el pelo, pa' la ropa. Yo le echo bastante agua. Porque después se evapora. Y ahora vamos a echar el pimiento morillo. Y un poquito de sal. Y un poquito de sal. Y vámonos que nos vamos. Mirad, qué plato. Os lo enseño cuando esté lista, ¿vale? Pues mira, aquí tengo las lentejitas. Cardosa, más salida. A mí me gusta comer menos caldo, pero bueno. Como habéis visto, he batido la verdura, el pimiento, el tomate. Menos el ajo. El ajo no lo he batido. Ya, pues vamos a comer. Venga, un besito. Y ahora voy a meter a lavar la funa de los muebles. Que yo cada X tiempo, una vez al mes más o menos, las lavo. Y lo que hago, que para no soltarla en la lavadura así, tal cual. ¿Vale? Para que no se trope la ropa y eso. Porque yo la meto cuando pongo una lavadora de ropa. Bueno, total, que yo la meto en una bolsa. Y la meto en la bolsa del chen. Que como tiene agujeritos y eso, pues se lava bien. Le entra el agua. Y nada, pues la voy a meter aquí. Y nada, y a esperar que se lave. Y ahora os lo enseño. Pues ya he tenido toda la ropa. He dejado esto para lo último. Y vamos a ver, a ver cómo se ha quedado de limpito. ¿Vale? Es que ten en cuenta que los muebles y la funda tienen más bacterias que un bate. Porque claro, estamos todo el día con el móvil en la mano. Toquemos lo que toquemos. En fin. Que tiene muchas bacterias. Por eso es bueno lavarla. Y mirad, han quedado muy bien. Pues ya está la vía de hackear sol a que se seque. Y nada, lo mismo de siempre. Gracias por ver mi vídeo. Si te gustó el vídeo, por favor, regálame un like. Coméntame aunque sea un emoticono. Y comparte el vídeo. Y si no estás suscrito, te animo a que lo hagas. Y le dejo a la campanita. Adiós.